Voy a poner un cargador nuevo Hola a todos ¿Cómo están? Aquí Goku Gamer Y les traigo Una nueva partida de Un tiro, si, que vale Un tiro, no me voy a Advance Warfare Y bueno, tampoco es una partida Así mucho, pero si Me saqué una buena dacha, que de como 20, no 18 Está bien aquí con el Yo le recomiendo la mira Ako, a mi se me da muy bien Y también Estuve probando la mira También está bien Pero no sé Me gusta la mira Como que apunta Más rápido aquí para mi Y Como que me da cierta movilidad Aquí agarra un flaco con la mira Es un variable Y si Como que tiene Más Precision así con el zoom Pero Pero si Me gusta más la mira Bueno El gameplay Es una partida Que saqué en un tiro Cerca de la entrada Más baja De atuas de atuas Y bueno Pues aquí le dejo la partida Les recomiendo que probéis el Morse Con la mira Ako Y si no les gusta Pues probar la La visión variable Los dos fallamos Ahí El salto Yo le voy para arriba Y bueno También le quería decir Que si Décimelo en los comentarios También sobre los nuevos mapas Que metieron En Alain Waspard El del Esejado Los puedo traer Así como el de El de Drift Todo lo demás Y bueno Chavales Aquí me despido A agregarme En Evil One Pues que queráis Mi Game Tag Mi Game Tag Es de Es Tokugamer7 Así como el canal Y bueno Dejamos los comentarios De que De que creéis Que suba Alguien de video Ya saben Abas Wafat EJ5 Bueno Que ustedes Un saludo Y les despido Hasta la próxima Chao Un freco tirador Nuestro UAV está en línea UAV enemigo en línea Nuestro UAV está en línea Cov No 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 No